Bienvenidos al Draw My Life de Román Riquelme. Nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, un 24 de junio de 1978. Desde bien chiquito demostró su calidad en los potreros de su barrio, jugando en clubes humildes hasta que Argentinos Juniors llamó a su puerta. Román se formó allí, pero antes de llegar al primer plantel, un hombre que de fútbol sabe lo suyo, de nombre Bilardo, se lo llevó a Boca Juniors. Y para allá que se fue encantado después de que, cada fin de semana, acudiera a la bombonera a animar a su verdadero amor, que vestía de azul y oro. En Boca, Riquelme vivió una carrera meteórica. Pronto se hizo con un hueco en el once y con otro en el corazón de la hinchada Seneice, que sabía de su calidad técnica. Antes de que llegasen los éxitos en Boca, ganó el sudamericano sub-20 de 1997 con la selección, formando dupla en la medular con otra joven perla que lo rompería, su nombre, Pablo Aymar. Ambos serían amigos, pese a vestir camisetas rivales. En Boca Juniors no tardó en encontrar un aliado, Martín Palermo. Ambos fueron protagonistas de la mejor etapa de Boca. Los títulos comenzaban a caer por todos los lados. Primero dominaron Argentina y luego el continente americano. Solo les faltaba conquistar el mundo, algo que conseguirían nada más y nada menos que frente al todopoderoso Real Madrid. Los conquistadores Seneice se impusieron en Tokio al equipo blanco, consagrándose como el mejor equipo del mundo en el año 2000. Todo el mundo hablaba de Riquelme. Al año siguiente, Boca volvió a ganar la Libertadores, pero la etapa de Riquelme en el club parecía llegar a su fin. En 2002, el Barcelona se llevó al jugador, un fichaje que sería comparado con el de Maradona 20 años antes. La etapa de Román en la ciudad condal fue la más oscura de su carrera. Van Gaal y él no tuvieron buen feeling, y tras una temporada con más pena que gloria, en la que Román no encontró su posición, se marcharía cedido al Villarreal. En Villarreal, el jugador volvería a sonreír, y allí podría celebrar goles al Otopogillo durante varias temporadas. Con ese gesto, Riquelme imitaba al ratón de los dibujos, una celebración que dedicaba siempre a su hija. El momento cumbre de Riquelme con el Villarreal llegó en la temporada 2005-2006, con unas semifinales de Champions históricas para el club. Aunque siempre le quedará la espinita del penalti fallado, que habría significado llegar a la prórroga. El fútbol fue duro con un Román que en esos momentos era el emblema del Villarreal junto a Diego Forlán. Tras algunas diferencias con el club castellonense, el jugador volvía a casa, a Boca, en 2007, para volver a conquistar Sudamérica. Llegaba a su tercera Libertadores. Riquelme era historia del club, como en su día lo fue Diego Armando Maradona. El pelusa siempre ha valorado la clase de Román y en más de una ocasión ha animado a su boca con la camiseta del Topogillo, un ídolo que adora a otro ídolo. En 2008 llegaría el mayor éxito de Román a nivel de selecciones, consiguiendo el oro olímpico en Pekín junto a Messi, Agüero o Di María. Riquelme ya era de oro. Sin embargo, en 2010 la relación de Riquelme con Maradona se deterioró y Román se quedó sin ir al Mundial de Sudáfrica. El 10 solo llegaría a disputar un Mundial, el de Alemania. Riquelme jugaría más de 300 partidos con Boca Juniors, antes de fichar por Argentinos Juniors y cerrar nuevamente el círculo. Allí colgaría las botas en 2014. Román siempre será recordado por todos aquellos que le vimos jugar, un futbolista con magia en sus botas, que hizo las delicias de la hinchada de Boca. Gracias, Riquelme. Y este ha sido el Draw My Life de Riquelme. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea el próximo Draw My Life de campeones. ¡Gracias!